Bueno señores, ya estoy con los GED. Gracias querido, gracias por acompañarnos. Un placer verte con la full tecnología. Es cierto, tenemos todo lo que es tecnología para los DJs. Esto es lo último, podría decirse, en tecnología para DJs. Son equipos de última tecnología, son las Pioneer, Nexus. Es lo más nuevo en tecnología, se puede decir. Es el equipo top a nivel mundial. Todo esto, atención, ustedes lo van a poder disfrutar también en la Info. Exactamente, estamos entrando, participando en la Info. Para la gente que desee adquirir o tener una carrera alternativa o técnica. Claro. La cual es ser DJ, hoy en día al ser DJ ya es una carrera. Exacto. Es una carrera, una de las carreras. ¿Y qué carrera, digamos? Es una de las carreras mejor pagadas a nivel mundial últimamente. Exactamente, muy buena. Y bueno, pues estamos ahí para enseñarles. Vamos a mostrar todo lo que tenemos, no solamente en tecnología digital, sino también tenemos en tecnología. Vamos a mostrar todo lo que son los platos de vinilo, si te acuerdas. También vinilo. Exactamente, tenemos nosotros cuatro tipos de cursos, el curso de mixing, el curso de scratching, manejo de softwares y bueno, dentro de lo que ofrecemos, de lo mucho que ofrecemos como academia. Que bueno, yo quiero verte en acción, por favor, yo probé ya alguna cosita acá, pero al maestro. ¡Guau, qué bárbaro es el Chascas! ¡Mierda, maestro! Todo eso ha tocado en vivo, los efectos y demás cosas. Pero también la tecnología de punta y le doy la bienvenida a Claudio Montesinos que está con nosotros. Bienvenido, un gusto tenerte acá, gracias por ayudarnos. Nosotros somos el CEA Don Bosco. Ya. Estamos innovando en la tecnología con cursos de robótica y el objetivo es hasta el próximo año, hasta más o menos. Perdón, las imágenes que están viendo ahí son las del dron, en el monitor, por ejemplo, abran plano, ahí en el monitor, no, me gustaría que muestren la pantalla del monitor, ahí estamos, mira, el dron, lo hacemos ir por distintos lugares, qué maravilla. Sí, correcto, es un pequeño dron, tiene una autonomía de solamente 15 minutos la batería, muy pequeña para que pueda despegar. Este va a ser un nuevo curso que se está abriendo en el Centro de Educación Alternativa Don Bosco, con lo que esperamos hasta el próximo año poder enseñar a nuestros alumnos a armar este tipo de artículos robóticos. A ver, denle una vuelta, denle una vuelta al estudio, miren lo que es eso, buenísimo. Como tienen que comprender es un poco complicado todavía el manejo. Pero claro, claro. Es algo nuevo. Pero ahí podemos verlos a todos los de él. Ahí está, cuidado, cuidado. Ese es un plano peligroso, ¿ah? Cuidado. Enfíjate de todos, hacia arriba. Mira. Muy lindo. Realmente tenemos de todo en la feria, esperamos que nos visiten. Como comentó mi compañera, a partir del primero de septiembre hasta el 5, la entrada es gratuita para todos los jóvenes. Gracias Claudio, un verdadero gusto. Gracias maestro, un gusto. Y bueno, con las imágenes del dron, nos vamos a la pausa. Sube, sube, sube. Sube, sube. Como Enrique Iglesias. Ay, no, 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 no voy a hacer. Mira, mira, mira. Mira que bueno.